Shalom. A ver, hemos hablado del Shema. Oye, Israel. Ahora tenemos en el Nuevo Testamento un fiel y verdadero testigo. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. El fiel y verdadero testigo del Itiope. Ahora, es muy necesario repasar esto en el Amhárico, en el Itiope, para tener más claridad. Si completamente o perfectamente en tu corazón crees o tienes tu fe, podrás o recibirás permiso o autoridad de poseer. Y se refiere al hecho que el Itiope, viendo agua, dice que impide que yo sea bautizado. Así es de que Felipe le responde, si perfectamente, completamente en tu corazón tienes tu fe, autoridad tendrás o se te dará autoridad. ¿Podrás poseer ese bautismo? Melsom, y le respondió el Itiope, Jesús Cristo, Jesús Cristo. Y el Hijo del Sostenedor, de Yahweh, Jehová. Hijo de Yahweh, Dein Yahweh, Endejone, Emnalejuale. Aquí es donde vamos a encontrar la claridad. Endejone, Emnalejuale. Ende. Semejancia, semejante. Como, de acuerdo a, de acuerdo con, debes de, jone, ser, el ser, suceder, resultar. Y Emnalejuale, yo tengo fe, Emnet, fe, creencia, confianza, credo, fidelidad, convicción, confesión, confianza, aseguranza. Entonces, encontramos que, que dice el Itiope, Jesús Cristo, el Hijo del Sostenedor de Yahweh, de Jehová, semejante, de acuerdo a, o en acuerdo con, como habíamos dicho, jone. Ser, el ser, suceder, resultar. En acuerdo, o de acuerdo, al ser, o a lo sucedido, o a lo que ha resultado, yo tengo fe, que Él es, Ale, que Él existe, Ale, Él es. Presente, alrededor, existente. Así es de que, el testigo es, es mucho más claro, en el Amhárico, en el Itiope. Porque, dado a lo sucedido, a los resultados, a las nuevas, a las buenas noticias, al Evangelio, yo creo que Él es. Ahora, ¿qué está sucediendo? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí no encontramos la claridad que buscamos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo Él sabe? ¿Y a cuáles noticias se refiere Él? Dado a los resultados, yo creo y tengo fe que Él es, que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Encontramos que, que el Itiope, venía leyendo. Se volvía sentado en su carro, y leyendo el profeta Isaias. Así es de que, y acudiendo Felipe, le oyó, escucha, shema, shema. Que leía el profeta Isaias, y dijo, mas entiendes lo que lees, le pregunta Felipe al Itiope. Y el Itiope le dijo, y como podré, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe, que subiese, y se sentase con él. Y el lugar de la escritura, que leía, era este. Así es de que, dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación, su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién se le ha demostrado, a quién se le ha enseñado el brazo de Jehová ante Yahweh? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el único a Felipe, dijo, Ruegote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De ti? ¿De sí? ¿O de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el único, He aquí, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El principio de nuestra fe, es el escuchar, y el escuchar la palabra del más alto. Habiendo repasado las escrituras, y lo sucedido, el único etíope se dio cuenta que, basado a las revelaciones de los tiempos, a lo que acababa de suceder, En verdad, Jesús Cristo era el Hijo de Dios. Así como nosotros, Rastafari, testificamos que, dado a lo sucedido, que ha recientemente pasado, Halis se la hace primero, Él es el Padre Santo. Él es esa venida de Cristo en gloria, como el Rey de Reyes de Etiopía. Nuestra fe, empieza con el escuchar, pero el escuchar la palabra el más alto. Hay que no grabar imaginaciones, o falsas ideas en nuestra mente, Sino escuchar la palabra. Y si en vida se testifica, a la palabra. Entonces, por cierto, debemos reconocer, que ellos son quienes ellos son. Que su majestad imperial, que era Majal Selassie, es Él el quien es Dios. Así como Jesús Cristo, Él es el que es Hijo de Dios.